Tranquilidad a media sesión con el IBEX 35, eso sí, en mínimos de la jornada, dejándose un 0,60% y cotizando en niveles de 8.630 puntos. Estamos relativamente cerca de los 8.540 puntos, así que mucha cautela y tenemos otra vez a Popular en la peor parte del IBEX 35, dejándose más de un 2%. Jornada de transición al estilo del lunes y el martes, estamos muy tranquilos, a la espera de que se vayan concretando las políticas de Donald Trump, de que se vayan conociendo más detalles al respecto y también a la espera de que hable la presidente de la Reserva Federal, Janet Jenner, mañana jueves. Se espera que pueda dar alguna pista sobre lo que va a ocurrir finalmente con esa subida de tipos prevista para el mes de diciembre y también con lo que podría ocurrir con su papel al frente del organismo. Nos paramos a analizar en esta jornada cuáles son ahora mismo los focos de atención en el mercado. El primero, lo que vaya saliendo alrededor de Donald Trump, lo que vaya desvelando sobre sus políticas, sobre todo a nivel económico. El segundo, la cita que tenemos el 30 de noviembre con la reunión de la OPEP, si van a llegar a un acuerdo o no para ratificar ese recorte en la producción que se decidió en septiembre. Vamos a ver qué ocurre porque los analistas son bastante escépticos, aunque creen que podría llegarse un acuerdo, no todos creen que podría llegarse, pero puede ocurrir que haya un acuerdo, la mayoría opina que al final no se va a cumplir. Así es que mucha cautela si piensan invertir en el sector del petróleo, o al menos eso es lo que recomiendan los analistas de Link Securities. Y el tercer foco de atención está el 4 de diciembre para ese referéndum en Italia. A ver qué es lo que va a ocurrir porque se van a votar esas reformas en la constitución que ha propuesto Matteo Renzi y si al final ganan las encuestas, aunque en los últimos tiempos fallan bastante, si al final ganan las encuestas, como les decimos, podría salir que no y tenemos a Italia como posible foco de inestabilidad política para toda Europa, lo cual desde luego no sería una buena noticia.